Derivado de los recientes hechos de inseguridad que afectan al país y los cosacatecas no está exento, autoridades de gobierno y concesionarios del transporte público han puesto en marcha una campaña titulada Denúncialo, que busca crear una cultura de autoprotección entre la ciudadanía que hace uso del transporte urbano. Y hay un tema que se llama Denúncialo, donde hay varias frases, te puedo comentar, dice la cultura machista crea agresores, no acoses, no violentes, es delito, cero tolerancia a la violencia y así como esa, muchas otras, donde este canal tan importante, este medio de economía, como otros más y la prensa escrita y demás, creo que debemos de sumarnos en aras de que realmente esto pueda incidir para que deje de ser. Me parece que debemos de sumarnos a este gran esfuerzo y yo lo pongo sobre la mesa porque me parece que hoy la sociedad en su conjunto debemos de participar. Finalmente, el tema también va unido lo uno con lo otro, es decir, el tema es rescate de valores. Esta campaña consiste en la colocación de microperforados al interior de las rutas de transporte público con mensajes alusivos a la denuncia a los delitos que aquejan a la entidad y se tiene previsto que genere un impacto en más de 160 mil personas que hacen uso de este servicio. El tema no tan solo va a ser la colocación de microperforados en el transporte público, como lo estamos haciendo ahorita y como lo comentó la licenciada Raquel, a través de todos los líderes del transporte urbano y ahorita estamos pensando en el transporte urbano, tenemos que pensar también en el tema de taxis, tenemos que colocar microperforados con estas frases en donde la gente vaya al bajar y al subir, vaya leyendo, vaya dándose cuenta de lo que estamos haciendo y que también ellos formen parte de esta gran campaña. Me parece que si tomamos conciencia de ello, habremos de participar de una manera muy decidida. Habremos de colocar a partir del día de hoy a más tardar el día de mañana un promedio de 300, 500 microperforados que nos permitan sacar adelante este tipo de difusión que nos permita calar fuerte en cada uno de nosotros, en cada uno de los usuarios del transporte público. Los concesionarios del transporte urbano reconocieron que esta campaña debe involucrar a todos los sectores de la población y mediante pequeñas acciones fomentar los valores de la denuncia ante cualquier ilícito. Mire, el clima que tenemos es que todo el mundo tenemos familiares, hijos, nietos, hermanos, padres y no queremos que a nadie, ni a nosotros, ni a nadie le pase algo de lo malo que está pasando. Queremos advertir a esto que todos nos sumemos a denúncialo, que todos denunciamos cuando veamos algo malo, que no nos quedemos callados porque no podemos saber cuándo nos puede suceder a nosotros. Por eso sí le pido a los compañeros transportistas y a la misma de ciudadanía que ahí van a ir colocados los teléfonos de emergencias para que llamen y no duren en llamar, para que nos pueda salvar muchas vidas. Con imágenes de Aurelio Carrillo. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.